Música ¿Dónde puedo sacar de vuelo? Tú eres la canción que suena en verdad No la escucho en algo y no la puedo creer Y esa eres tú, no sé en un canso ¿Dónde puedo sacar de vuelo? Saca de mi mente ¿Dónde puedo sacar de vuelo? Tú eres la canción que suena en verdad Es una canción que suena en verdad No sé cómo el cielo suena y no lo sabes Tú eres la canción que suena en verdad No sé cómo el cielo suena y no lo sabes No la puedo creer Y esa eres tú, no sé en un canso No te puedo sacar de vuelo Tú eres la canción que suena en verdad No le escucho en algo y no la puedo creer Y esa eres tú, no sé en un canso No te puedo sacar de vuelo a sacar de vuelo a sacar de mi mente ¡Hey! ¡Ey! ¡Espera más! ¡Giúre uno! ¡Oh! ¡Aquí está! Tú eres la canción que suena en la radio Escucho en la que no la puedo creer Esa eres tú, me siento un paso Porque nunca puedo sacarte el cuello Tú eres la canción que suena en la radio Escucho en la que no la puedo creer Esa eres tú, me siento un paso No te puedo sacarte, me puedo sacarte mi mente Esa eres tú, me siento un paso No te puedo sacarte, me puedo sacarte mi mente No te puedo sacarte, me siento un paso No te puedo sacarte, me siento un paso Es imposible que no te puede sacarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que más les gusta de la fama y de lo que les gusta de la fama? Pues yo creo que la mejor parte, bueno, tiene muchas partes buenas. La principal es que podamos tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta de nuestra vida y también algo que va de la mano con eso es la oportunidad que tenemos de influenciar a veces para bien y muchas personas que realmente que hayamos organizado con ganas y productoras Algunas las conocemos, algunas otras las no. Con nuestra música siempre intentamos hacerles ver las cosas de la fama. Así es algo muy fuerte, un buen amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!